Bueno, ya hice la introducción, estoy de verdad emocionadísima porque a mí las mujeres poderosas que además usan su voz en nombre de otras mujeres que son miles aquí en el Perú, millones en el mundo, que aún viven arrinconadas por una violencia sistemática que además viene alimentada por el fuego del machismo que no terminamos de erradicar, ¿no es cierto? Entonces hay que hablar de este tema porque estas son dos mujeres empoderadas que se han unido para poner los reflectores en el libro que ha escrito Rosario Sassieta, tu abogada en casa. Bienvenidas, Charo, Lupita, qué honor tenerte en los estudios. Gracias, gracias para mí también, es un honor, un placer como siempre venir al Perú, ya Perú es casi mi segunda casa ya. Donde te admiramos y hemos seguido además toda tu trayectoria, escúchame, yo me acuerdo de Cristal y me acuerdo de tantas otras producciones que has protagonizado y no me lo puedo creer tenerte finalmente al frente. Mi admiración rendida para ambas, por supuesto, Rosario, Lupita. Charo, tu abogada en casa, tu primer libro. Mi primer libro, sí, nosotros estamos sumamente conmovidos con la aceptación que ha tenido este libro en la Feria del Libro, estamos dentro de los más leídos y entonces para nosotros es una sorpresa, pero mucha satisfacción porque este libro en tu casa puede ayudarte a ti en un momento de emergencia, puede ayudar a una vecina o a un vecino y para mí es un honor que Lupita Ferrer haya venido al Perú a pasar estos días con nosotros y decir sí, creo que este libro puede ayudarte, entonces... Es una guía, es un manual, es... te marca el camino frente a una emergencia, ¿de qué tipo? A ver, nosotros hemos tomado como línea de tiempo desde que estás en la barriguita, todavía no has nacido, hasta que vas a fallecer, entonces, los niños que están por nacer, qué derechos tienen, cuando nacen, cuando el papá no los reconoce, qué hacer, a dónde ir, alimentos, reducción, aumento de alimentos, extinción, el noviazgo, mucha gente no sabe. El noviazgo, convivencia, porque muchas uniones en el Perú son uniones de hecho, ¿cierto? Sí, pero el noviazgo, tú tienes derecho a pedir una indemnización, si el hombre te pone el anillo de compromiso, te dice que se va a casar contigo y no lo hace, tienes un año para demandar, la gente no sabe, entonces, luego el matrimonio, el divorcio, notarial, el doloso judicial, la infidelidad, el adulterio, bueno, y luego vienen también los derechos de los trabajadores, la responsabilidad civil, si tienes un accidente de tránsito, si tienes una negligencia médica, hasta cómo hacer una sucesión intestada, si tu padre ha fallecido, o si tú quieres dejar todo limpio y todo bien, un testamento. Bueno, una guía, una guía súper necesaria en un país como el nuestro, donde la informalidad también se impone en ese ámbito, ¿no es cierto? Así es. De los derechos y deberes y que se hagan respetar. Mira, al final pongo el directorio de las fiscalías, de los juzgados, de los policías, para que tú puedas en algún momento, ¿quién? ¿Quién no necesita en algún momento una emergencia? Entonces, tu abogado en casa, yo estoy muy agradecida, tengo en Random House, la editorial, que ha tenido la deferencia de publicar mi libro. ¡Magnífico! Y Lupita te acompaña en promover este tema, yo las había presentado como dos mujeres empoderadas, porque son ejemplos, son faros para miles de mujeres que atrapadas de repente, yo lo relacionaba además con el tema de la violencia que no les ajena, o sea, al resto de países en Latinoamérica, pero también en países desarrollados, tú vives en Estados Unidos, Lupita. Sí, estoy viviendo en Estados Unidos, pero acabo de regresar de Venezuela en este momento, hace unos días, de hacer una serie que promete ser muy exitosa. La serie es de 12 capítulos, hecha en Benevisión, que fue mi casa productora mucho tiempo, que se llama Dramáticas. Es una serie muy agradable, y entonces mi manager se comunicó conmigo, me dice, bueno, hay esta invitación. Yo había oído algo en referencia, porque siempre cuando yo veo alguna noticia del Perú la leo, porque tú sabes que mi relación con el Perú data de mucho tiempo, de mi primera telenovela, porque además en Perú fue el primer premio internacional, que me dieron empezando yo mi carrera jovencita en los 70, que fue revista Gente, por Esmeralda, que todavía, por cierto, aquí me llaman Esmeralda, me ha sucedido, así es, que te recuerdo por Esmeralda. Qué bello, qué bonito, entonces yo dije, bueno, en realidad yo pues vengo llegando, no tengo mayores planes, vámonos, vámonos al Perú, a volver a saludar a la gente, a agradecerles, esta sintonía de tantos años, este apoyo en mi carrera. Y además el tema de la señora de Rosario, de la doctora, es un tema interesante, ¿no? Porque trata de empoderar y ella misma con su ayuda social, ayuda pues a las mujeres, y claro, yo como mujer, al fin, yo me consolido con todos los problemas referentes a la mujer. Pero además, últimamente he visto, incluso en Estados Unidos, muchos casos de feminicidio. Correcto. Muchos casos. Y en Venezuela también. O sea, que es una cosa verdaderamente increíble, ¿no? Ahora, ¿cómo ha evolucionado el rol de la mujer en las telenovelas? Ah, mucho. ¿No es cierto? Ha habido una evolución porque ha habido ahí unos estereotipos de la mujer siempre sufrida, pobrecita, ¿no? Sumisa, ¿no? Y eso que hemos vivido nuestra generación, la generación de nuestras madres, de nuestras abuelas, ¿no? La mujer sumisa. Pero ya, ya yo lo he dicho, y lo he dicho en muchos programas, y lo digo aquí también, esos patrones antiguos tienen que cambiar. Correcto. Incluso en Cristal, una novela maravillosa escrita por la señora Delia Fiallo, que falleció el año pasado. Delia, ¿no? Ya yo hacía un personaje de una mujer que empezaba a empoderarse. Claro. Nacía muy humilde, pero se transformaba, se educaba, se preparaba y llegaba a ser una gran empresaria, dueña de una casa de moda muy importante en Venezuela. Entonces, ya viene la evolución de la mujer. Y hoy en día, mira, yo de verdad creo, pienso que no, no existen ya esos temas de la muchachita pobre. Eso se hace como, bueno, nosotros en dramáticas tenemos una parodia, un poco de eso, porque la serie, yo pienso que ya lo puedo decir, trata de cómo se hace una telenovela. Ya. ¿Tú ves? De un canal, todo se desarrolla en un canal de televisión. Entonces, claro, se siguen esos patrones de la novela que se está haciendo, pero las series que vienen ya no tienen ese tipo de personaje. No tienen ese formato. Yo ayer, conversando con Lupita, para poder explicar sociológicamente qué significó Esmeralda. ¿Por qué Esmeralda se tradujo en tantos idiomas? ¿Por qué Esmeralda paralizó Lima? A esa hora, todo se paralizaba para ver Esmeralda. Y creo que hay una, metafóricamente, o sea, es decir, esta telenovela dentro de ella tiene una explicación. Esmeralda era ciega. Claro. Y las mujeres, digo yo, ¿no? Estábamos, no podíamos ver lo que era la realidad. Ah, sí. Como, metafóricamente, estábamos ciegas. Pero hay una esperanza, porque ella logra volver a retomar su visión. Y esa es la esperanza que creo que en el inconsciente las personas latinoamericanas engancharon con la novela. Porque tiene que haber una explicación. Claro. Tiene que haber una explicación. Nosotros estamos contentísimos. Mira, hoy día, a las cuatro de la tarde, están todos invitados, todos invitados. El ingreso es absolutamente libre. Quiero agradecer al ilustre Colegio de Abogados de Lima, que ha tenido la deferencia, el decanato, de entregarme una sala, la Sala Vaquíjano y Carrillo, para poder hacerle un reconocimiento a esta gran mujer, que es Lupita Ferrer, como primera embajadora de... Sí, porque ella... Yo realmente te digo lo siguiente. Lo que significa Lupita va más allá y trasciende la actividad artística y su condición de actriz. Ella, con su ejemplo, ha sido una mujer, primero, responsable. Segundo, súper chancona. Ya sabe lo que es chancona, que es recontraestudiosa de sus parlamentos. Una mujer metódica. Una mujer con una trayectoria intachable. Intachable. Y una mujer que sigue trabajando. Claro. O sea, sigue trabajando. Sí, sí, claro. Y la gente te ama, te respeta. Además, con éxito no solamente en la región, en Estados Unidos. Claro. O sea, se ha trascendido. Se ha hecho el crossover mucho antes que otros artistas, ¿no es cierto? Pionera. Ella es pionera. Algo de eso. Pero yo lo mismo que dice la doctora de mí, yo lo digo de ella. Porque en realidad, fíjate lo importante que es el libro este de tu abogado en casa, ¿no? Porque en verdad hay muchas. Yo he notado, yo misma, en ciertas etapas de mi vida, ¿no? He tenido, claro, matrimonios que he tenido que salir, matrimonios que no han resultado. Porque claro, como yo he dicho muchas veces, y tú quizás me des la razón, toda mujer, ¿qué queremos en la vida? Bueno, queremos todo. Queremos tener una familia, queremos tener hijos, un bonito matrimonio, espérate, un bonito matrimonio, una relación estable. Y si somos emprendedoras, queremos tener una profesión. Desarrollarla. Pero es que ese es el problema que no se puede tener todo. Y sobre todo, antes no se podía. Entonces, inevitablemente había que sacrificar algo. Y generalmente, la mujer, yo lo digo por mi hermana, incluso que es profesional, Rosario y todo, y al llegar a los Estados Unidos se casó con un médico y bueno, dejó su carrera para dedicarse a su... A la casa. Hoy en día no es muy feliz ella, ¿no? Por ese problema. Pero entonces aquí, Rosario te da ciertas herramientas. Porque, ¿a dónde acudes tú? Claro. Claro, ¿cómo arreglas esto? No sabe, no tiene ni idea. ¿Cómo arreglas esto? Por dónde empezar, ¿no? Que es la clave de que te vaya bien en la solución de tu problema. Tú arrancas mal y termina mal. Bueno, ¿hay derecho a denunciar? Sí. En cualquier comisaría, sí. Te tienen que atender, sí. Entonces, ¿sabes qué? Es una emoción tan grande de saber que esto puede significar la diferencia entre vivir o no vivir. Por el tema de la tasa de feminicidios, ¿cuántas mujeres envueltas en relaciones tóxicas y sin conocer sus derechos, ¿no? Terminan muertas a manos de sus parejas o sus exparejas. Sí. Y algunas inclusive toman rumbos equivocados, se convierten en una mujer alcohólica, se convierten en personas que abusan de las sustancias, en drogadictas, en de todo. Porque me imagino yo que es como un escape, ¿no, Rosario? Sí, es realmente un escape, es olvidar. Es poner una especie de plastelina en tu mente, en tu memoria. Entonces, cuando ocurre esto, yo no puedo atender a todos, ¿comprenderás, Pablo? Claro. Entonces, la tranquilidad de poder tener este libro es como un coquito legal. Aquí los abogados hablan muy complicado. Y aquí, acá lo hablo muy sencillo. Los estudiantes de derecho, para empezar a darle masaje al alma, no todo es esta pose. Porque el derecho de familia siempre se ha considerado medio que como la cenicienta del derecho. El derecho, el derecho constitucional, yo me encargo de derecho corporativo. Es tan trascendente como esas ramas que tú mencionas. Porque la célula de la sociedad, en medio de la diversidad de familias que se pueden formar, sigue siendo la familia y el bienestar de quienes la conforman. Por eso es importante. Fíjate que yo, en el medio en el cual me desarrollo, que naturalmente es el medio artístico, he visto una problemática, Rosario, que yo no sé cómo es que realmente se puede resolver. Hay parejas que se casan, ¿verdad? Tienen un hijo, uno o dos hijos. Y la mujer, de pronto, por algún motivo, o por celos, o por venganza, o lo que sea, se separan y la mujer no le permite al padre... Ver a sus hijos. Ver a sus hijos. Bueno, tiene... A los hijos para casar. Pero esos han sido casos muy sonados en la industria. Y es masivo. Entonces, bueno, las mamás que hacen eso, creen que sus hijos son botín de guerra, no saben, no saben el daño que les hacen a sus hijos. Y a los varones también. Acá está el régimen de visita, que es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, tú no puedes ir a conseguir y decir, ¿podría visitar a mi hijo previa a coordinación con la madre? Te fundiste. Tú pones previa a coordinación con la madre y no tienes días y horas establecidas. Entonces, aquí se establecen todos los trucos, cómo poder... Oye, Vanessa, además como adulto, sin afectar, porque todo es bajo el entendimiento. O sea, papá y mamá quieren lo mejor para esos chicos, aun cuando se hayan separado, ¿no? Pueden ser instrumentos para dañarse mutuamente, porque el daño lo reciben ellos. Así es. Pero se convierten en instrumentos. Yo he visto muchos casos en la industria, además muy sonados abiertamente, Rosario. Lupita. En los medios, en todo. Tú sigues activa profesionalmente. Recontra. Claro. No juega. Tu carrera es prolífica, es abundante, es exitosa y sigues trabajando y lo sigues haciendo súper bien. Pero tú has confesado que, porque estamos hablando de hijos, que sacrificaste la maternidad. No, un poco. No fue que sacrificé la maternidad. Se va andando. No que, tú sabes, bueno, elegida. No, no, no fue que yo conscientemente, no, no, yo siempre quise tener por lo menos un hijo. Yo vengo de una familia conservadora, de provincia, ni siquiera de la capital. A mí me enseñaron, o lo que yo vi en mi familia, es que los hijos se educan en el seno de una familia, papá y mamá, en una familia, vamos a decir, normal. Ya ahora, claro, ya yo he visto muchas cosas, pero al comienzo de mi vida era así, ¿no? Entonces, yo nunca quise ser madre soltera, eso sí no lo quise hacer, porque además es una gran responsabilidad traer un hijo al mundo. Y luego, bueno, tuve, claro, problemas de enfrentamientos con mi carrera, mi marido celoso, que no quería que yo continuara trabajando. Me tuve que separar, entonces ya no había el vínculo matrimonial, ¿no? Y a veces, luego me casé también con un hombre que no podía, en verdad, tener hijos por, no sé, algunas intervenciones que se habían hecho, no podía tener hijos. Entonces, tú sabes, los hijos vinieron, porque yo podía tener hijos, pero no en el momento, vinieron como, digamos, en el momento equivocado. Y ahí sí yo no quise continuar con el embarazo, porque yo creo que hay momentos para todo en la vida, ¿no? Y si no voy a traer esa criatura al mundo, en una situación mía que yo esté estable, esté tranquila, pues quizás es preferible que no nace. Me encanta, ¿sabes qué? Que se hable abiertamente de un tema del aborto, claro, del que se sigue vetando a las niñas aquí, a pesar de que es legal. Claro, no, y en Estados Unidos peor. Y en Estados Unidos ha habido un retroceso, además, en ese tema. Pero si es que ha habido completamente. Claro, ha habido un retroceso. Han habido prohibiciones completas. Yo quería, sobre este tema de la maternidad, dirigirle un mensaje a las jóvenes, ¿no? Porque muchas veces, muchas veces sienten que ellas quieren salir adelante con su profesión, pero se les está yendo el supuesto reloj biológico. El reloj. El reloj biológico. Claro, mira. Es muy importante. No es cuestión de decisión, que tu corazón palpite. Yo decía, el próximo año podría pensar, pero también como Lupita, yo me gustaría estar casada y, bueno, entonces iba saboreando mi profesión, iba viendo que iba sirviendo a las personas y así se me pasó el reloj y ya pues no tengo hijos. Pero no es porque tome una decisión, es que uno va avanzando de acuerdo a su momento histórico. Claro. Y no se sienta mal. Pero una decisión, la tuya, una decisión consciente, Lupita, una decisión. Este no es el momento. Fue una decisión consciente, pero yo... Pero te digo una cosa. O sea, como dice Rosario, la vida también evoluciona, ¿no? Ahora que ya uno adquiere más conocimiento, más experiencia en la vida, quizás se han podido haber buscado otras soluciones. Lo que pasa es que en ese momento yo soy producto de mi generación. No pueden esperar, yo no podía esperar que mi madre, por ejemplo, Rosario, me dijera a mí de cosas sexuales y todo, porque en ese momento no se hablaba de eso. Nadie hablaba de eso. No hablaban. No, no se hablaba de eso, era un tema que totalmente vetado. Hoy en día las mujeres sí hablan con sus familias, ya hay una elasticidad, ya hay una abertura, ya hay otras soluciones. Y yo creo que las mujeres jóvenes tienen que entender que del cielo no cayeron estos derechos. Que hay un ejército de mujeres que las han precedido a ustedes para que ustedes puedan trabajar, para que ustedes puedan tener éxito. Pero en nuestra época y en la época de Lupita, las cosas eran difíciles. Bastaba sentarse en una facultad de Derecho de la Universidad Católica, por ejemplo. Entonces... Eran minoría. Y si tenía promedio 16.8, peor. Ándate a casar. ¿Por qué no te casas? Puedo te vas a la cocina. Anda a preparar tu arroz con pollo. Pero... Claro. Entonces... Imagínese. Pero uno se sonreía nada más. Porque al final eran compañeros de la universidad que hemos crecido juntos y los quiero y los adoro. Pero habían otras reglas, ¿no? O reglas difíciles. Sí. En la cual también se estigmatizaba cualquier conducta que no fuera el promedio de la mujer. Claro. Me da pena porque me dicen que tengo que terminar esta conversación. Ay, qué lástima. Ahora con ustedes conversando. Qué lástima. Pero creo que vamos a cerrar la conversación con un mensaje de dos mujeres empoderadas a las mujeres que las están viendo y que necesitan eso, ¿no? El ejemplo de alguien que ha tenido éxito cada una en su ámbito, que agarraron las rientas de su vida y la hicieron suya, ¿no? Sí. Yo quería agradecer a todas las mujeres y varones que nos acompañan en esta nueva aventura del libro. Tu abogada en casa. Se venden en todas las librerías. Está de alcance. Puedes tener tu mochila de emergencia para los hijos y también tu abogada en casa. Bueno, pues hoy día estaremos con Lupita a las 4 de la tarde en el... Ya, falta poquito para estar en el Colegio de Abogados de Lima. Puedes ir y saludar a Lupita. Y bueno, es un momento muy, muy emocionante. Estoy viviendo unos días muy bonitos, Pamela. Gracias a TV por siempre, pues, brindarnos la posibilidad de estar siempre en contacto con la ciudadanía. Lupita. Bueno, y yo lo que les quiero decir es que nuevamente a la mujer de todos los ámbitos que se prepare, hay muchas que quieren ser actrices, pero creen que la fama y el dinero les viene así, muy tranquilamente. Pues no, esta es una carrera, la mía, muy difícil, muy demandante. Tienen que estudiar, tienen que prepararse, tienen que ser disciplinadas, seguir adelante. Y yo pienso que hoy en día, sí, a la mujer se le abre un camino enorme, amplio. Y, ¿por qué no? A lo mejor logran en un momento dado tener lo que yo no pude tener, que es el todo. El todo. ¿No? Con jugar la carrera, con matrimonio, con aunque sea un hijo, es precioso, es maravilloso. Yo no lo pude hacer, pero a lo mejor ustedes sí lo logren hacer. Así es, siempre siembra tu propio jardín, en vez de esperar que alguien te mande flores. ¡Muchísimas gracias, Lupita Rosario! Un placer haber estado con ustedes esta tarde. No, al contrario, gracias a ti por invitarnos.